¿Cuántos pueden alabar en nombre del Señor? Este drama, hermanos, se titula Jesús llevó todas nuestras cargas, aleluya, y pues aquellos, ¿verdad?, que nos visitan en esta hora, aún no han sido ornizados, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, pues les queremos decir, ¿verdad?, que hay alguien que los ama y ese amor es infinito, ¿verdad?, porque Él dio su vida por nosotros, precisamente, aleluya, para llevar todas nuestras enfermedades, nuestras cargas, nuestra violencia, amén, hermanos, todos los que somos bautizados pueden decir un gloria a Dios, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estamos esperando al hermano del teclado. Este es la palabra de Dios, hecha sobre Jehová tus cargas, y Él te sustentará. Gloria a Dios. Yo creo que todos los que venimos, ¿verdad?, de allá, de pecar, del mundo, ¿verdad?, nada bueno nos ha dejado ese mundo. Nada bueno nos ha dejado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo creo que ya por atrás no vamos a querer volver nunca jamás. Hermanos, esperamos que este drama llegue a sus corazones, a los corazones de los que nos visitan. Ale. Esperando, ¿verdad?, que ustedes entiendan que hay un Cristo que murió por ustedes, y que Él, ¿verdad?, si vos te sientes cansado, te sientes enfermo, Él te quiere ayudar, Él te ama tanto, que Él vino y murió, aleluya, para precisamente hacernos libres de toda carga y de todo pecado. Hermanos, pongan mucha atención porque aquí no se habla, ¿verdad?, pero sí hay que apreciar bien lo que hace cada uno de mis hermanos. Hermanos, pongan mucha atención porque hay que apreciar bien lo que hace cada uno de mis hermanos. Hermanos, pongan mucha atención porque hay que apreciar bien lo que hace cada uno de mis hermanos. reglas, 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 reglas ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No!